¿Qué onda huerquillos de Jairo TV Más? Hoy estoy con... ¡De Huercos Band! Bueno muchachos, les dejo los micrófonos. Muchas gracias, este, no sabemos qué llamas. A ver, platíquenos, ¿de dónde salió el nombre de The Huercos Band? Por favor. Hola, pues muchas gracias a toda la raza de Los Ángeles, estamos aquí. El nombre The Huercos Band sale de un regionalismo de Monterrey, que así se le dice a los niños, a los chamacos, a todos los... a los pledes, nosotros decimos los huercos en Monterrey. Nace de ahí, de un equipo de softball que teníamos y empezamos a tocar. Desde el 2015 nos juntamos y hasta la fecha estamos dándole desde Monterrey, ahora hasta Los Ángeles. ¿Cómo es que se forman en el 2015? ¿Hay uno que comienza a invitar a los demás? ¿O cómo es el proceso de formarse? Sí, comenzamos servidor, Fercho Grandes, Charlie Alemán y Rafael Arriaga, nos juntamos y de ahí empezamos a tocar en diferentes lugares, en bares. Se unió Jesús Carmona, después se unió Eduardo Leco y ahí formamos The Huercos Band y hasta la fecha estamos aquí infiando legales. Los miramos este pasado fin de semana en el YouTube Theater, nada más y nada menos que abriendo el concierto de Bronco. ¿Cómo se sintieron en su primera presentación en Estados Unidos abriendo ese concierto? Pues fue una cosa, ahora sí que estampanante, no nos había tocado trabajar ante tanta gente en una arena tan bonita como el YouTube Theater. Nos sorprendió toda la gente cómo nos recibió y todavía acabamos y nos tomamos como unas 100, 150 fotos con la gente afuera. Nos salimos de la gente para comer con la gente porque era una experiencia muy, muy bonita y muy grande. Sabemos que pertenecen a la compañía Ketono, que también son integrados por el grupo Bronco. ¿Cómo es que nace ese enlace con ellos? Nos tocó trabajar en un evento de ellos, en un evento particular en su posada. Trabajamos ahí el 12 de diciembre del año pasado, tuvimos 13 eventos más. En el cuarto evento nos sentamos y nos dijeron, ¿te gustaría ir a la gira de Bronco por todos los médicos de Estados Unidos? Pues fue una noticia muy sorprendente para nosotros y claro que sí. Y lo demás es historia y mira dónde estamos. Ahorita estamos en los tanques de California. Sabemos que tienen una canción muy inspiradora y que trae una historia detrás. Esta pregunta más que nada es para Rafa. ¿Qué nos puedes contar de ella? Se llama, si me estás viendo, es una historia que nosotros como agrupación se le dedicamos a mi hija que lamentablemente ya falleció en 2019. Es la que nos cuida, nos está arrastrando por todos lados y nos cuida las orejas cuando la andamos regando. Nos cuida por todos, todos lados. Ahora sí que nos trae la bendición y se encarga de abrir el camino de los huertos. Sabemos que andan en un tour. Platíquenos un poquito del tour y las canciones que están promocionando. Sí, este, exactamente estamos promocionando, si me estás viendo, que es nuestro primer corte. Este, y hay un segundo corte que se llama Huerteando Uno, que es una mezcla, bueno, son canciones de los noventas, del grupo Brindis, este, Malmantonio, Temerarios, Bukis, y lo estamos haciendo al estilo huerco, al estilo cumbia, al estilo Tex-Mex, que es lo que nos estamos orientando y actualmente pues estamos haciendo el tour, se llama nuestro tour, primera vez, obviamente acompañado con los parinos de Bronco. El tour primera vez. Sabemos que está muy de moda el estar participando con otros cantantes, colaborando en canciones. ¿Hay alguna colaboración en puerta con algún cantante en específico? Ah, tenemos sorpresas, no te podemos decir así. No, pues queremos saber, no, no es cierto. No te voy a decir. No te voy a decir, pero sí, sí, tenemos unas colaboraciones futuras, principalmente con... A ver, a ver, que pase el micrófono al que sí nos puede decir. Tenemos una colaboración futura con Bronco, no lo puedo decir, pero es pronto. Es pronto. Tan pronto que llegando nos ponemos a intentar de volar al estudio. Así tan pronto va a ser, tan pronto va a ser. Bueno, muchachos, pues muchísimas felicidades. El éxito ya lo tienen y va a seguir continuando con ustedes. Los vemos un vestuario muy único y diferente. Platícanos un poquito del vestuario. Pues, no nos alcanzaba para otro más y decidimos romper cosas en la casa y empezamos a pegarnos todos. No, es una cosa muy loca porque mi compadre Chú trae un estilo como tipo... ¿Qué te puedo decir, Chuy? No sé. Leggings. Como leggings de piel, mi compadre Chú. Mi compadre Chú trae una chiqueta tipo de los choppers, de la gente de choppers, que es punticlistas con un poquito de lentecuales de flanches, de las jeans, una cadena muy bonita, me pucho que era algo. Mi compadre Chú, mi compadre Chú, mi compadre Chú, mi compadre Chú, pues también tiene una onda así medio, medio estacolaria, rara, y a su esposa le sobraba todo eso en la casa y se las pegó. Mi compadre Chú es el chico Jordan, mi compadre Chú. Van a ver a Jordan siempre en los pies de mi compadre Chú. Toda la indumentaria de fans de Huercos Band, mi compadre Lui, la llena de chaleco, y pues yo, mi compadre... ¿Qué te puedo decir? ¿Cuándo hay un daño? Lo está aquí, 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 lo está aquí. Tenemos todo el brillo que se pueda poner, lo traemos aquí montado. Básicamente somos los Spikers, pero en el... En Norteñez. ¡Ah, sí! Bueno, pues definitivamente me tenía que meter a la entrevista, se ve que no venían preparados para decirnos todo esto. No. Pero a ver, sus redes sociales. ¿Dónde vas para ver? Este, yo estoy como Rafita Huercos, este, Huercos Rafita en el Instagram y en el Facebook como Rafa Ria. Yo estoy como en el Instagram como Huercos Fercho y en el Facebook como Fercho Hernández. En Instagram como Huercos Chul y en Facebook Chul Carmona. Pues yo estoy en todas las redes sociales como JairoTVMás. Yo estoy como arroba de Huercos Lalo y en el Facebook como Eduardo Alejo. Yo soy Huercos Charly. Así me cuento. Ya no quieren saber más. Mr. Gomez. Y las redes sociales de The Huercos Band. Estamos como The Huercos Band oficial en el Facebook, The Huercos Band en el Instagram, The Huercos Band en YouTube, The Huercos Band en Spotify, The Huercos Band en todos lados. Bueno, ahí está, amigos y cuerquillos de JairoTVMás. Sé que también no vienen preparados con instrumentos, aunque ellos vean las mesas, así es que le vamos a pedir que nos canten una cancioncita para despedirnos. Claro que sí. ¿Cómo no, Jairo? Hacemos esto con JairoTVMás. JairoTVMás. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Si me estás viendo, sabes que a diario me pregunto si es que al cielo le hacía falta un ángel y a ti te dijeron, porque hasta ahora ese es mi único consuelo. Si me estás viendo, extrañaré tus mil días, tu presencia. Si tú también me extrañas, te pido paciencia para poderte darte cuando esté en el cielo lo que me faltó en la tierra. De Huercos Band. ¿Me estás viendo? ¡Ahí va, Jairo! ¡Jairo me cayó! ¡No soy güey! Bueno, no voy a dejar caerlo. Bueno, muchachos, gracias. Gracias, Lino. Gracias, Lino. Oigan, yo sí quiero una foto. ¡Cárgarla! ¡Ah, no! Sí, porque... Muchas gracias. Me vale más. Ah, ok.